Somos Llama de Arrante Vamos a largar este nuevo ciclo de la Merced Cultural Queremos agradecer a todos los que hicieron posible que hoy tanto nosotros como los chegos lo podamos expresar Ahora vamos a ver un temita seguimos con ustedes propios que viene un artista original Que brisa el sol hoy ¡Gracias! Con lo que viene no tenemos conciencia Actuamos empalados sin mirar atrás Pensamos en el problema, no en la solución Disfrutamos el presente sin pensar Trataré en el futuro, alguien lo arreglará Por un bajo de guita no tenemos pasado Creciendo ser distintos queremos ser más Porque la gente idiota no sabe lo que importa Tenemos algo adentro que debemos sacar Es el único secreto para triunfar Pero ya no existe más el artista original Si voy para triunfar, tenés que olvidarte ideal Un tipo viene y te dice que te puede dar todo Pero vos no te confundas ¡Abuelita no es uno! ¡No! Pero ya no existe más el artista original Si voy para triunfar, tenés que olvidarte ideal Un tipo viene y te dice que te puede dar todo Pero vos no te confundas Si voy para triunfar, tenés que olvidarte ideal No, claro que no Claro que no ¡Tres! ¡Tres! Pero ya no existe más